Listo, por acá, y yo te lo paso. Nosotros somos privilegiados. Ya te estamos hablando acá, ahí el libro, el test que me encorazan, estamos trabajando encerrados. Tenemos trabajo, estamos produciendo. Nosotros nos agradecemos, nos agradecemos, vamos a la otra. Gracias, maestro. Muy amable. Nosotros, con corazón grande, seguimos así. Y las manitas de la tienda ahí, así, pará. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, pará. Llegamos el rebuto y continuamos caminando. Muy buenas. Buenas. ¿Cómo les va? ¿Tal? ¿Cómo bien? Bien, bien, todo bien. Encantarían de hacer los entornos. ¿Dónde está el responsable? Adelante. ¿Paso? Sí, sí, dale. Sí, pero se paró o no. Ya que viene, están, están igualzando papas. Y están puras de forma. Mira, 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 mira. ¿Qué falta? 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 En la Argentina, al igual que en el resto del mundo, entre el 35 y el 40% de los alimentos se desperdician. ¿En el 40%? En el 35 y el 40%. ¿En el 40%? En el 35 y el 40% de los alimentos que se producen en el mundo, en la Argentina igual, se desperdician. ¿Qué hacen con los bancos? Entonces, rescatamos esos alimentos para bajar la merda y se lo damos a instituciones que se dedican a atender a gente que no necesita. ¿Qué pueden hacer para que de una papa se pueda transformar en muchas papas y en un camión para poder llevarlo a plato de comida a gente que no necesita? Estamos en forma conjunta, ¿cómo está? Trabajando para que la papa llegue a lo que realmente no necesita. Ahora, ¿cómo hacemos para que ese camión se haga volve a eso? ¿Qué lo que puede aportar? ¿Alguien puede arrimar lentes? ¿Alguien puede arrimar alguien que ayude a cosechar? Acá, lo que se trata hay de trabajar en las plantas. ¿Y nosotros le hacemos al pata y la nata? ¿Entendés? Nosotros empezamos a inaugurar Allá ya está inaugurando Y vos, cuando vamos a salir al campo Y vos empezamos Y mientras ustedes siguen con esa ¿Me parece bien? ¿Estamos perfectos? ¿Estamos perfectos? ¿Qué le podemos agregar? Acerca, a ver ¿Cómo se ve? Ya, una, una Una, una Una, una Una, una Una, una Gracias, amigo Gracias Seguimos, patrón, una Para atrás, se ve para tomar un pulso, ¿ok? Queremos al encargado Y a la hija del duermo La hija del duermo Y al encargado Y que serán capaces Tendremos en corazón la voluntad De sumar a esta adoración A esta colaboración Si queremos hacer Papa con pollo Pozo con papa Por eso Y ni lo pensaste 40 kilos de pollo Arriba Ahí está Ahí está Perfecto, maestro Por eso 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 Hay que ponerle huevo a la situación Que en este caso En el 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 caso ¿Le ponemos huevo? ¿A estos restos? Muy bien Todos colaboran Yo ya estoy muerto Te digo una cosa Ahora cargamos los huevos Yo recibo tenemos en cocina La gente Es grande, papá Amigo Es un montón de papá Muchísimas pruebas Mirá La verdad Todavía hay mucho más Que se pueda hacer Hay otro impulso Importantísimo Que le podemos dar A todo este operativo ¿Otro más? Otro más Ustedes vieron Nosotros tenemos Un montón de papá ¿Qué nos faltan? Camiones Nos falta Llevar Toda esta papá Quien la necesita En el norte Quien la necesita En el sur Y eso es El próximo paso Que tenemos que Dar de bolilla ¿Y cuál puede ser Alcierto? Nosotros necesitamos 200 camiones Por lo menos Y yo creo que ¿200 camiones? 200 camiones Y yo creo que hay 200 transportistas Que quieran hacer Un viaje solidario Cada uno ¿Estás aquí? 200 Te dejo No tuyo Tenemos este chasis En el camión Ya está encontrado Llenamos este chasis Que viene Ya está encontrado Completo Y sale 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 Que aparece Cheche Venga Cheche Venga Venga Por acá Buen día Buen día ¿Cómo le va padre? Te emociona? Sí La verdad que sí De atrás de esto Hay un produquito De sociedad Bueno Impresionando y esa es la frase un proyecto de sociedad cuando todos se ponen de acuerdo para hacerle bien al otro no es tan complicado, no es tan difícil y no falla se enteraron ya 270 camiones 5 millones y medio de toneladas de kilos de papa de esa papa que vimos de arranque, esa sola papa surgió todo nosotros nos metemos en la mitad del camino porque faltan 200 camiones de papa mañana vamos a ver la última parte para ver justamente como transformar vidas a partir de la solidaridad porque hay alguien que en un comedor transforma estos kilos de papa en lo que de papa, puré de papa, patente de papa papa de horno, papa frita, puré con papa etcétera, etcétera, etcétera vamos a mostrar eso justamente para seguir contagiándonos y dejamos obviamente el pedido para todos aquellos que quieran colaborar hay montones de transportistas en la República Argentina que quizás con un viaje puedan hacer un montón son 200 camiones 200 camiones más que se necesitan y vamos a ir obviamente por esa misión que continúa que sale de Baicarse para toda la República Argentina bien Gonzalo, muchas gracias y mañana por supuesto vamos a estar con la tercera parte de este informe